La buena digestión es la que no se nota. Activia te ayuda. Aquí viene más comida, ¿no? Sí, iría bien una ayuda para la digestión. Claro, porque la buena digestión es la que no se nota. Por eso yo tomo Activia. Pero también es para eso. Sí, tomar Activia cada día ayuda a tu digestión. Activia está pensado para ayudar a tu salud digestiva. Es suave y menos ácido. Además, actúa en el estómago y ayuda a tu digestión. Porque la buena digestión es la que no se nota. Activia. Sentirse bien empieza en tu interior. Activia.